Muy buena gente, que tal? Bienvenidos a todos y a todas a un video mas para el canal Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y chicos venimos con un masito de mortero cementerio Que bueno, lo habrán visto ya porque están muy en el meta, pero quería traerlo al canal Así que venimos con ese masito chicos, nos vamos para el juego, vamos a pegar un par de saluditos Tenemos por aquí a Rocío Yasmín Rodríguez Sánchez, tenemos a Jafet Dariel Barahona Tenemos a Ronnie Cárdenas, tenemos a Gabriel Perero y tenemos por último a Carlos X Joaco Ojoaco, un saludito para todos y para todas compañeros Como digo, venimos con un masito increíble, mortero cementerio La verdad que es un maso que se adapta muchísimo al meta, por eso ha resurgido este mortero Se adapta mucho a mi forma de jugar también, por eso es un maso que me encanta Ya saben que los que me sigan en el canal me encanta jugar cementerio Y la verdad que este maso me encanta porque como digo se adapta mucho a mi forma de jugar Lo que importa en Clash Royale simplemente es eso, encontrar masos que se adapten más que nada a lo que te gusta A jugar a ti y a tu forma de jugar también Y para mi este maso es bastante, bastante bueno gente Se pueden hacer cambios, pero bueno, lo vamos a dejar así, lo vamos a jugar como sería el original Y vamos a pegar un par de partitas a ver que tal se da este masito chicos, vamos a ello Vale gente, vamos con la primera partida, vamos a jugar contra NXR X-Bow, así que se supone que tiene ballesta Vamos a ver que nos lleva por aquí el compa Se supone, como digo, que debería llevar ballesta Pero vamos a ver porque no siempre es lo que, como te llames Vale, tiene que ver con el nombre por decirlo así Ok, vamos a ver que nos lleva por aquí el compa De momento ejército de esqueleto y princesa Cosa que me sorprende muchísimo Voy a intentar defender lo máximo posible al mortero Matamos a ese minerito, vale Perfecto por ahí El cañón que, vale Se tira ahí una pandilla pero ha gastado muchísimo el X-Y A ver si, no, 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 no va a pegar en torre Bueno, está bien, eh Está bien porque como digo se ha dejado muchísimo el X-Y Así que a mí no me incomoda esta situación, gente Vale, vamos a tirar esto por aquí Perfecto No debería dejarme el barril tan a la ligera Porque seguramente tiene algo más el compa Pero tenemos bastantes cositas Vale, voy a tirar por aquí un veneno, gente Voy a tirar también un caballero para proteger a este cazador, vale Perfecto Para que el caballero pase por delante Hemos gastado muchísimo el X-Y Así que mucho cuidado ahora Porque como digo hemos gastado mucho, mucho el X-Y Vale, se deja un tronco A ver si podemos matar No, no la vamos a matar Eso sí que es negativo, eh Esto sí que es negativo, negativo Vale, esto por aquí Vamos a tirarle los duendes con lanza por aquí A ir matando al barril Tiene pandilla Vale, va a dejarse esto otra vez Así que nada, nos dejamos esto Porque quiero que esos duendes con lanza Bueno, quiero que se deje su pandilla Ahí está Porque si no nos la puede liar luego Y prefiero, eh, pues eso Ir pokeando ya con nuestra Con nuestra Eh, nuestro cañón O con nuestra Nuestros duendes con lanza, vale Ok Vamos a ir poniendo ya un mortero ofensivo, gente Y, eh, vamos a ver que nos tira por aquí Ah, perfecto, sí señor Vale, vale, vale Esto sí que me gusta Vale, perfecto Ahí voy a tirar esto también Vale, voy a tirar los duendes con lanza Incluso, vale No le da aquí Cuidadito Que no le acabo de dar el Eh, nuestro Uh, qué buena, eh Qué buena ahí, sí señor El mortero pegando en torre Y esto sí que me ha gustado Este ataque que hemos hecho, gente Aún así, bueno Eh, se va a acabar Eh, lógicamente Era un sueño, ¿no? Pero, bueno Ahí, qué buena Qué buen predil ahí De la, de la horda Vamos a tirar esto por aquí, chicos Perfecto Eh, vamos a matar rápido No tiene ahora el tronco Así que cuidadito ahora Tiramos por aquí El barril de Bárbaro Y estamos ya tirando Un veneno por aquí Ahí, no está pegando el cañón Pensé que estaba pegando el cañón Gente, eh Pensé que estaba pegando el cañón Bueno, va a ser torre Y va a ser partida Pero pensé que estaba pegando el cañón Gente, eh Y no, no había pegado No sé por qué no pegó el cañón Ahí, la verdad Vale, vamos a tirar esto por aquí Tiramos también los duendes con lanza Eh, siempre intentar Defender al cazador Que es la carta más preciada Para mi gusto Del mazo, ¿vale? A nivel de, a nivel de, de defensa Y como ven, la verdad Que el mazo funciona Súper, súper bien, chicos Eh, estrategia Puedes usar cualquiera, ¿vale? Como ven, no he, no he usado El cementerio en esta partida He jugado más con mortero En otras partidas Quizás el mortero lo usas Para defender Y atacas con el cementerio Como ven, el mazo es tan versátil Que le cuesta a los rivales Eh, ver tu próximo movimiento Y eso es muy importante En Clash Royale, chicos Vamos con la siguiente partida Vale, estamos aquí Contra Brandon OM Vamos a ver Que nos lleva por aquí El compañero Vale, vamos a ver Contra Brandon A ver que nos lleva Brandon Eh, como digo Mazo Me encanta este mazo Gente, eh Me encanta Pero muchísimo este mazo La verdad que Me parece un mazo Muy, muy potente Y es normal Para mi gusto Que se esté jugando tanto Eh, porque Como digo Tiene un potencial brutal Este mazo, eh Tiene un gran, gran potencial Vale, a ver Que nos lleva por ahí Ok, de momento Nos tira eso Voy a tirar por aquí el cañón A ver si Vale, le va a dar a las dos cosas Este cañón es buenísimo Sinceramente, gente Y voy a esperar Eh, bueno Iba a tirar Uf, menos mal que no tiré eso Chicos, porque Vale Vamos aquí a tirar el El caballero Tiramos también el cazador aquí Tiramos aquí el cazador aquí Para poder Eh Reventar ahí al Al baby Nos tira bola de fuego Vale, y tiene noble, eh Tiene noble Interesante Vale, 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 vale A ver Voy a tirar aquí los dundes Con lanza A ver, tiene noble Hay que esperar, gente El por dos Creo que va a ser bueno Para nosotros Sinceramente Vale, vamos a tirar por aquí El mortero Eh, defensivo Para ir matando su Su jaula Perfecto Vale Ya se viene por ahí El bicho este A ver, el barril A mí no me importa mucho Ahora mismo Así que vamos a intentar Defender con el barril Vale Y vamos a ir tirando ya Un cañón con ruedas por aquí Y que el mortero Sobreviva Es lo más importante, chicos Vale Voy a intentar que Me coja Eh, ahí el compañero Al caballero Vale, ahí estamos Para, con el pescador Quiero decir Para que Mi Mi Eh, cazador Quede totalmente libre Eso sería lo más recomendable Vale Esto por aquí Perfecto A ver si el cañón Eh, vale El cañón que va a pegar en torres Sí, sí Que va a pegar en torres Son un par de Golpes que a mí Me vienen especialmente bien La verdad Nos pone buena suerte aquí el compa Vale Vamos a traer el barril de bárbaro Y como digo Esta es una partida más trabada Vale Esta va a ser una partida Mucho más trabada Pero Nada que no podamos solucionar Chicos De momento vamos a Defender por aquí Si nos viene por el otro lado Pues ya sabemos lo que hay que hacer De momento Caballerito por aquí Vale Se viene con noble al otro lado Así que nos vamos a ir con un Con un cañón con ruedas Y cementerio a este lado Para presionarle Chicos Y que no pueda Eh, pues eso Ponernos tampoco en Eh, aprieto Vale El cañón que Diría que Vale, pues no Diría que nada Porque pensé que iba a pegar Pero no pegó gente Vale Esto por aquí Vamos a defender un poquito Por aquí Vale Bola de foco Que no ha sido mala Pero tampoco ha sido la mejor Así que mucho cuidado Vale Tiramos el El cañón con ruedas aquí A ver si nos lo pesca Vale Y Eh, vale Tiene la jaula Tiene la jaula Cierto, cierto, cierto Vale, vale, vale Está bien, eh No pasa nada Tenemos por aquí esto Tenemos eso Perfecto Vamos a tirar por aquí El cazador Tenemos el caballero aquí Para que nos coja el caballero Vale Y vamos a tirar el mortero aquí Eh, en ataque Vale Para que el Qué pena que ahí el El cazador No ha pegado ningún golpe Pero bueno Está pegando ahora el mortero Muy importante Todas estas cositas que Mira, esos dos golpes Que nos acaba de regalar El mortero ha sido buenísimo Chicos Vamos a tirar esto de aquí Para que no nos pesque No nos va a pescar Creo Sí, sí Nos va a pescar Vale Y voy a tirar el cementerio Gente Voy a atacar yo Voy a atacar yo también Para que él tenga que defender Porque si no Nos la puede liar En cualquier momento Vamos a tirar por aquí El cazador Y bueno De momento no va a ser partida Pero le hemos hecho muchísimo daño Vale Eh, como ven Le estamos ganando A un mazo de noble Que es meta totalmente O sea que Como digo Eh, recomendable No, lo siguiente el mazo Eh Vale, esto por aquí Vamos a otra vez atacar Perfecto Buena bola Pero no va a ser suficiente Compañero Y yo creo que esto puede ser partida En cualquier momento Los Larrys que están pegando Ya en torre Eh, lo deja 25 No hace falta ni tirar Buena suerte Bien jugado Compañero Buena suerte No, esto es bien jugado Y punto Y ganamos la Eh Partida número 11 Del desafío Nos quedaría una última partida Vamos a ello Vamos a ver si conseguimos el desafío Chicos Vale, ya estamos en la última partida Vamos a jugar contra BS Del clan España Un saludito para Mi Mi país Para España Claro que sí Para todas las partes Del país Que son bastantes Son 17 comunidades autónomas Vale Y vamos a ver Que nos lleva por aquí Parece que Bueno, jaula Se está jugando mucho noble También, vale Como vieron El anterior fue noble Este Con mosquetera Jaula mosquetera Jaula mosquetera No sé ahora mismo Que puede ser Con jaula mosquetera Pero vamos Que Que el noble Está muy presente En el meta, vale Está muy muy presente Qué pena aquí Vale, vale Qué pena no Porque lo hemos hecho bien Vale, vale Genial gente Muy buena Porque hemos pescado ahí A lo que queríamos pescar Al final Aún así Cuidadito Porque tenemos aquí Los dones con lanza Tenemos que tirar también El barril Vale, sí, sí Voy a tirar el barril Definitivamente Para matar a esa mosquetera Y tenemos que poner Y tenemos que poner ahora Un cañón Vale, tiene mega caballero Tiene Una caballero con jaula Interesante Vale Vamos a poner el mortero aquí Perfecto Voy a tirar esto por aquí Y voy a tirar un veneno Defensivo Chicos Vale Mi intención era que no saltara el mega Pero ha saltado Así que Es lo que hay Y hay que tener cuidado Con Con la defensa De De los De los cementerios Hay que tener mucho Mucho cuidado Mala mía Y porque Sinceramente No tenía que haber dejado Que el mega saltara Pero tampoco pasa nada Gente Vamos a ir concentradito Esta partida Va a estar mucho más complicada El rival se nota Que es mejor también Así que Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a tirar el caballerito Por aquí Para parar al duende forzudo Tiene pescador también Tiene pescador también Interesante eso Vale Cañón con ruedas De la parte trasera Hay que intentar matar aquí Como Podamos A la mosquetera Vamos a tirar por aquí El barril Perfecto Para matar a la mosquit Y mucho ojo ahora Porque se puede venir un mega Ahí estamos Se puede venir un mega Y se va a venir un mega Así que como digo Mucho mucho ojo Vale Veneno que no va a llegar Porque lo quiero tirar En En defensa Vale Tiramos esto por aquí Perfecto Aquí vamos a tirar Un cañón con ruedas Para así ahora Atacar Vale Vamos a atacar ahora Así con un cementerio Por aquí chicos A ver Que nos tira Vale De momento una mosquetera Así que para mi Ya es worth Tirarle aquí un veneno Y bueno Igualamos un poco en daño Vale Aún así ya saben Como va esto Va a ser una partida Pues eso De ir controlando daños De ir pillando poco a poco Vale A tirar por aquí El mortero Gente Vale Los duendes con lanza No los defiende Eso me viene bien Realmente Y a ver Cuidadito ahora Porque el pescador Va a pescar al Al caballero Cositas así Y eso va a ser Bastante Bastante Peliagudo Gente Va a tirar por aquí Esto Lo que quiero es matar Al mega lo antes posible No fue bueno El cazador La verdad Las cosas como son Pero como digo Lo que quiero es Reventar el mega Vale Ahí vamos a Tirar un cementerio El compi Que se rinde Y vamos a poder ganar Este desafío Si señor 12 victorias de desafío Con este masaco De mortero Que me encanta Un saludo para BS No sé por qué Te has rendido compañero La verdad Que la partida Estaba bastante Bueno Puede que sea Que se le haya Se le haya caído Que se haya desconectado Pero la verdad Que la partida Estaba súper Súper interesante Y creo que Sinceramente Tenía posibilidades De ganar Perfectamente Vale Como digo Desafío clásico 12-1 Por aquí Maso de mortero Increíble Vamos a abrir el cofre Que bueno Quieras o no No es Mi intención Con este tipo De vídeos Es simplemente Enseñarles El maso Y que vean Que está realmente fuerte Pero Pero bueno Ya que ganamos un desafío Pues oye Por qué no Vamos a abrirlo Por si acaso Salga alguna legendaria Que siempre viene bien Gente Vale No es legendaria Aún así Está súper súper bien Ahora me pondré A hacer el desafío De rancha De victoria De la CRL Dos contra dos Y la verdad Que espero Que les haya gustado El vídeo Porque a mí Me ha encantado Traer este pedazo De maso De mortero Con cementerio Gente Nada más Espero que les haya gustado El vídeo Si es así Dejen un pedazo De like Suscríbanse Activen campanita Y nos vemos en los siguientes Chicos Un saludo ¡Suscríbanse!